Y llega a las salas de cine una nueva película colombiana que dará mucho de qué hablar, Las Malas Lenguas. Dirigida por Juan Pablo Lacerna, es la historia de un joven que cree tener todo para ser feliz. Sin embargo, en la sexualidad encontrará un peligroso camino que la llevará a decidir si quiere su libertad o enfrentar Las Malas Lenguas. Esta producción llegará mañana a las salas de cine de nuestro país. Estuvimos en el estreno. Es una invitación a reflexionar sobre cómo juzgamos a los demás y sobre el efecto que eso tiene sobre la sociedad en general. Muy interesante, con una factura muy linda, con una temática muy fuerte y con un excelente balance dramatúrgico en sus escenas, en sus cortes.